Este video es auspiciado por un tiro espectacular ¡Eso es! ¡Fuck! ¡Que hay malditos degenerados! ¡Paren todo porque tenemos un anuncio muy importante! ¡Desde el día de mañana tenemos stream! ¡Sí, stream! ¡Soy tremendo streamer! ¡Anda, suscríbete a mi canal personal! ¡Mox BWDF! ¡Que todos los martes y jueves vamos a hacer streams! ¡Van a haber sorteos, regalos! ¡Y hasta hartas flacas ricas! ¡Pero lo que todo el mundo está esperando! ¡Mi regreso de FIFA! ¡Así que anda, suscríbete al canal! ¡Linc en la descripción de este video! ¡Y si no lo sabes! ¡Ahora lo sabe! ¡Pero ahora lo que vinieron! ¡La miniatura! ¿Qué carajo es esta miniatura? ¡Pregunta! ¡Es un video que me enviaron hace unos días! ¡Y en verdad es un enigma! ¡No lo puedo resolver! ¡Yo no entiendo cómo puede pasar esto! ¡Muado, no entiendo! ¡Grab me some tissue! ¡Ok! ¡Right by your left hand! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ok! 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo te metes una llave en la nariz? ¿Estaba jalando una línea y se jaló la llave? ¿Qué carajo? Y tampoco sé por qué esto es tan viral. Son como esos videos que tienen millones de visitas solo por explotar un grano. Pero saben que esto es mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay una llave en una maldita nariz. ¿Hasta dónde le llegó? ¿Hasta el cerebro? Estaba súper metida. Estos son los misterios del internet. Como te dije, no tengo idea cómo llegó ahí. Y si ustedes tienen una teoría, por favor, déjenle en los comentarios. Así como tampoco puedo explicar este otro video. Música Pero, ¿qué demora? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es su cumpleaños? ¿Lo están molestando? ¿Le quieren hacer una broma? No entiendo ¿Y por qué el papá ya está borracho si es de día? Pero que alguien le tire tremendo Pitchlap a ese Nublatron que no le funcionó la broma Si vas a hacer algo, hazlo bien por favor ¿Ves otro video que no podemos explicar? Cada vez que vemos este tipo de video, terminamos con esa misma cara Estos son los misterios del internet, nadie los puede descifrar Chicos veamos que cochinadas me han enviado al inbox de Instagram Y te digo que son cochinadas porque ustedes malditos degenerados me siguen enviando cosas muy raras o vulgares Muchas de esas no las puedo poner Y este video a continuación llega gracias a este maldito degenerado ¿Pero qué carajo? ¿Por qué un reportero haría eso? Según entiendo este es un video de Pakistán Y no, 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 claramente no es un reportero Es solo un bromista tirando globos de agua por la calle Por eso estamos como estamos Tú entras a internet, ves un video ¿Te parece gracioso que alguien agreda a alguien en la calle y me lo mandas a mí para que te rías? Eso es la definición de un degenerado Así que veamos el siguiente que nos llega gracias a este cara de Gatorade ¿Se murió? ¿Cómo te vas a caer del escenario estando en el escenario? Pero ¿saben qué? Por lo menos esta gente es de bien Por lo menos lo tratan de ayudar No son degenerados como tú que se ríen de estas desgracias Aunque sí, tengo que admitir que fue un poco gracioso No sé por qué te gusta ese morbo El chipeo, las peleas, las polémicas Y tremendos headshots Mejor veamos lo que nos envió esta flaca bien riquitix Te tengo fe flaca, ¿qué enviaste? ¿What the fuck? ¿Es un perro o es un loro? ¿Cómo carajo va a ladrar así? No lo entiendo, tienen mascotas bien raras ustedes Y por eso te digo, siguen enviando esas cochinadas que me envían ¿Alguna vez te has preguntado cómo entrenan los ladrones? Sí, los ladrones ¿Qué? ¿Tú crees que no van al gym para entrenar, para correr, para practicar sus robos? Bueno, te equivocas porque sí van al gimnasio ¿Hay no lo que llevamos a drilling? 10 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 31 32 32 30 31 32 32 32 33 34 36 36 36 32 32 33 33 34 33 34 34 35 37 38 38 39 40 40 32 34 37 38 38 39 ¡Suscríbete!